Acabamos de recibir un mensaje aquí en nuestra página de Facebook Live, arroba Dr. Alex Radio. Este mensaje viene de la señora Silvia Vivi. Tengo una pregunta. Si una persona viene de México y maneja aquí en California con una licencia extranjera, en este caso de México, ¿se le toman válida o no? ¿La persona tendría problemas aquí por esa situación? La respuesta corta es no. No hay problema si un turista viene aquí a California a conducir. Ahora, el turista solo puede estar aquí por tres meses. Tres meses máximo. Ya después de tres meses, es necesario obtener una licencia aquí de California para continuar a manejar. Pero si usted es un turista, usted puede manejar perfectamente bien con una licencia de México. Si usted puede enseñar que solo va a estar aquí por menos de tres meses. Eddie. Yo soy el abogado Alexander Cross. Nosotros somos abogados de defensa criminal. Le ayudamos a las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos. Si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado, llámanos para hacer una cita gratis. Llámenos para hacer una cita. Ese número es el 1-800-530-1800. Estamos aquí en toda la área de Bahía. 1-800-530-1800. Y como siempre, por casos criminales, casos penales. Damos la primera cita gratis en nuestra oficina. Siempre estamos aquí todos los martes y viernes a las 12 y 35 respondiendo a sus preguntas. Con respeto a los casos penales y también nos pueden hacer preguntas en nuestra página de Facebook Live. Doctor Alex, abogado de nuevo 1-800-530-1800.